Bueno pues este, aquí estamos con otro, ah con el siguiente video Con otro video más Aquí ya salió el pollo del horno Ya me dio hambre Ya le voy a dar nada a usted Ya, ya salió El frijol El frijol Los frijoles quemó Ay no chica Ya está seco Ya está seco y se va a llenar No, no te estoy a tomar Va que sí El chasis se quemó No, no, ya no Hoy me mató Ahumado puede estar Es pollo negro Mami No me pegas No me pegas Pero no me vaya a pegar Mami A ver si no se ahumaron No pero yo es lo que ya venía A probar ¿En serio se quemó? Se quemaron los frijoles Se quemaron los frijoles Me quemó Está rico el frijolito Ay sí Mi piel se está dando No, mejor ya con saco Ya me dio miedo Ya me dio miedo Dice Sí, pero si no se va a quemar más Mero suave Mami Venga Yo no voy a decir Alistante Ay no Ay no Mami Yo no voy a decir algo Pero no me voy a pegar Se quemaron Aquí tengo mis frijoles Ya empezaron a quemar Se quemaron los frijoles Sí Ella siente Este La Shad ya siente que están ahumados Vaya a probarlos Venga a verlos usted Están ahumados y quemados Pero saber Saber cuál de las dos cosas ¿Sabes qué es lo que tendrá? Las dos cosas tiene ahorita Ya vieron que acabo de venir ¿Sí? Como estoy valiendo allá Nomás se va Vaya que dijo eso Y luego dijo Te voy a pegar Lo que pasa es de que No Tiene Ustedes le echaron agua Sí Le echaron porque estaba bien seco Y lo que pasa es de que Como mi olla está bien Está bien nueva Dice Ya tiene tiempo Ya está bien Ya tiene tiempo Ya está muy De abajo Ya está bien delgadita Está bien usada Dice No empezaba No Empezaba No Es el olor Ya lo probó Pero A prueba A prueba Entonces ¿Y no sintieron usted? No Hasta ahorita Quería que vamos a venir a verlo Va que sí Pero empezaba Lo que ya había hecho Lo hubieran echado Otro traste No lo hubieran Revuelto No huele a quemar Solo lo de abajo es Para probar Por eso les digo Que lo hubieran cambiado No se hubieran movido No se hubieran quedado Abajo Lo que ya se estaba pegando Que más Que más No está No se bien que más Se estaba pegando Pero como el traste ya está El aviso ya está Delgastar Allá Por eso Toma ahorita Pero a ver si está cocido Ya Pero ¿Cómo van a comer así? Vamos a pensar Que es el pollo Así se está bien El pollo ya se está quemando Dice la Shady Es que Pero es que Solo Es por eso Que Como Esa leña está bien seca Ardió Ardió mucho Y como la olla Ya está así Muy Delgastada Por eso Igual que el nuevo Porque vieron que yo Acabo de venir Ajá No Nosotros Nosotros estamos Domiendo el pollo Se nos olvidó el frío Ay no Pero ahora Todo se tiene que comer Miren Miren Ah sí Ay sí Y es que todavía Estás parada ahí No la llevé Más chiquitilla Ay Yo se la guste Ya viste Este Dayana es más alta Que tú Shadya Sí Vamos a ver Ahorita ya no van a crecer Dice Ahí va Que esto Mira Va pues A ver Sí Póngase 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 Pero todavía me falta Crecer No de aquí ya lo paso Siento yo Ay yo tampoco Yo de aquí ya lo paso Miren mamá Solo que mi papá Saber cómo era Pero la Katy Sí es alta No es igual que yo Es chaparra también Somos iguales las tres Un judío ¿Sí? Yo la Katy No es lo más alta Es lo más alta Porque usa zapatos De tacones Y zapatos Algo altitos No yo también cuando uso Este tenis así Altito Entonces me miro más Ajá Pero con kites Miramos las dos Vamos a ver Sí ¿Qué se ve solo de zapatos? Sí Uno se ve grande Solo de zapatos Pero si mis zapatos Están grandes Ay ¿Qué? ¿Qué me pico? ¿Qué pico? La pico un alacrán Dicen Ay no Dios Si me hubiera picado un alacrán Ahorita se hubiera tirada Allá en mi casa Pues no Sí ¿Por qué? ¿Por qué pico un alacrán La otra vez La otra vez Se me botó también Soy muy débil Dice Dayana No es que a mí No me había pasado así Hasta ese día Que me pico otra vez Sí A ese día me botó A mí me Me han picado alacrán Pero no me botan Solo me caen No dice Dayana No dice Dayana todavía Ay no Bueno pues Ahorita ya Tienen que ir a traer La tortilla Sí Para venir a comer ¿Qué hay más A chicas Estos tiempos Hay que toquear Yo no quiero yo Yo no quiero yo A decir la chat Ay no No es por eso No hay mucho calor Ah sí No está más tarde El torte ¿No tortean ahorita? Bien ¿Qué? ¿Pero cómo va a ir a traer El torte? Tiene que venir A almorzar Yo siempre torte Ah Ya sé Cuando venía Así es en la casa También Ah que No se siente Cámbola Ah sí Ah sí Sí Saber por qué Pero ya me acostumbré Y hay unas personas Que no tortean Lo que comen La tortilla Ay no Yo siento Y no abunda La tortilla Comprada Sí Es más Más Ajá Porque tortillas Si agarra las tortillas Que quieres Cambio uno Ajá Todo calculado Sí ¿Cuántos? ¿Bastante? Ya que Que como bastante Ay Yo Yo como bastante Casi 15 tortillas Me como Casi va Casi Siempre me como 15 tortillas Y no engordo Me dice mi mamá Saber que parasita Tenés vos Que no engordás Me dice mamá No Lo que pasa es que uno Así Lo dejo yo Sí Así Así le digo yo A mi mamá Pero espérase Cuando diga engordar Yo una vez Me voy a Digo yo Yo ya me imagino Yo misma Dice Yo igual era Era gorda Cuando estaba Más pequeña Y ahí Sí La Shady Así era Bien Delgadita Ay ¿Sabes por qué Me mudé? Sí Pero de primero Estaba más gorda Así Ahorita Me bajé Me bajé un poco Casi ya No, siempre igual Ella sigue igual Yo tengo una foto De Dayana Cuando estaba Más pequeña Y era Era más delgadita Ah, para los quince De la De la marcia Ah, sí De la marciana Y una foto Que nos vamos Las dos juntos Ay, no me acuerdo Y atrás Ahí sale la Dayana Con una subolza En la boca Sí Y la Katy También ahí sale Sí Sí, este Incluso yo Era más gorda Que la Dayana Allí Y la Shadia Delgadita Se mira Allí en esa foto Es un trío No sé Pero No, cambia Uno Sí Unos se engordan Otras Como yo Toda seca Como yo No, Dayana Tiene bonito cuerpo Sí Con lojas Pero ahí Ahí voy yo También Ahí voy yo Solo panza ¿Verdad que no? No Tiene bonito cuerpo Es que dicen Que por eso Lo que tengo Es que estoy Inflada Aquí en mi estómago Porque yo no era así Yo era bien planita De aquí Bien planita Era planita Yo igual Por esto Porque a mí Se me Este Hay días Que tengo Fía En grande Mi estómago Hay días Que tengo bien Hay días Que amanezco Inflada Dice Dayana Y hay días Que amanezco Desinflada Dice Sí Pero dicen Que es por eso Porque yo no era así Yo era planita Yo era planita Dice Sí Cuando estaba estudiando Fue normal Sí Yo conocía A la Dayana Cuando estaba estudiando Casi que así Como su fuerza Solo que era más ancha De cadera Ella Un poquito Mi hermana Y yo Somos igual Usamos igual El pantalón No Katy Se ve más gorda Pero Los pantalones De ella A mí me quedan Y los míos Le quedan a ella Sí Solo que a ella Le queda un poquito Más apretadita Ajá Los de ella Me quedan Un poquito Flojitos Solo De aquí Como ella Tiene más nalgas Que yo Más pompas Sí Tiene más pompas Que yo Entonces Bien Los lleno De aquí Atrás Ajá Cambio Uno Así como Está Todo flojo Le queda Sí Está bonito Sí Está bonita A mí me gusta Yo le digo Que me gusta Más Que esté Normal Y desnutrido También Sí No Si uno Está Está delgado Que porque Está desnutrido Es que Está al revés Está embarazada Cuando Es al revés Cuando uno Está Está así Es delgado Uno quiere ser Gordo Cuando uno Es gordo Quiere ser delgado Todo es al revés Shadia Dice Ella En la casa Dice Yo quiero ser Delgada Y yo digo Yo quiero ser gorda Digo yo Esa Mija Sí Mija Mija Mija